Alfredo Jalife, amigo de Telereportaje, bienvenido. De Tabasco, de la capital, del país, etcétera. Muchas veces ya en cabina, hemos hecho también enlaces. Sí. Y bueno, siempre es un gusto poder escucharte, meternos al análisis, porque hay tantas cosas que revisar y tantas cosas que decir, Alfredo. A la orden. Gracias. Primero, la reacción de Estados Unidos ante los resultados de la elección en México es un tema del que se ha hablado poco en nuestro país. Nos hemos quedado con el tema de que el bloque opositor o que Morena y quién es el ganador y tal, pero esta parte de geopolítica que además me parece clave, no se ha abordado mucho. No, además que estamos viendo personajes de México como el gobernador electo de Nuevo León, como el de Michoacán, todo un personaje, ¿no? Sui generis. Acuden más a Estados Unidos, ¿no? Les gusta recibir línea. En estos momentos, Samuel García está en Washington. Les gusta recibir línea, ¿no? Este. ¿A eso fue? Quieren ser esclavos. ¿A eso fue, Samuel? Pues es un esclavo mental. Así lo veo yo. Sí. ¿A qué vas a recibir línea? Primero que nada recibe. Dice que lo invitó un congresista. Siempre te van invitar. Hay una agenda bilateral y bueno, Nuevo León, un estado industrial. Bueno, a ver, yo quiero ver que aquí un diputado de Tabasco invite a Biden a ver si viene. Digo para decir, es decir, se está perdiendo la proporción de la relación de México-Estados Unidos, que es la primera relación más importante del país, sin duda, de los de los seis ingresos principales que tiene México, los cinco primeros son dependientes de Estados Unidos, incluyo los estupefacientes. Entonces, es una relación real, así es la geoconomía. Y me preguntabas cuál es la reacción, mira, la reacción en Estados Unidos es muy fácil de ver, la sigues con el dólar, y el dólar se portó muy bien. ¿En cuánto está el dólar hoy? ¿Están contentos? Están felices, yo así los veo. Además, en México es donde más ganan. Tú sabes que el segundo mercado más importante de intercambio de divisas al día es México. Aquí es su pared de frontón, les va muy bien. Entonces, están contentos, siempre hay, cuando hay un cambio de administración en Estados Unidos, se da cierto tipo de cambio en las relaciones internacionales, lo estás viendo con Israel. Israel es muy claro, Biden no es pro Netanyahu, ya ves, ya quitaron a Netanyahu, no es pro yerno de Trump, Jared Kushner, el tal Múdico, etcétera. Ves ajustes, ¿no? En la política exterior de Estados Unidos. En relación a México, ¿qué puedes cambiar? Es demasiada, yo diría, inamovible casi, ¿eh? Entonces, los resultados electorales en México no cayeron mal en Estados Unidos. No, aceptaron que es, bueno, además, si no aceptan, a ver, ¿qué? ¿Qué pasa? Se meten en un lío. Mira, yo creo que estamos exagerando la y sobredimensionando con todo el respeto a Estados Unidos. Estados Unidos, el último país que le gustaría, con el que gustaría tener problemas, es con México. No se sabe bien, porque no hay datos fehacientes, hay datos, yo diría, rudimentarios, de la oficina del censo de Estados Unidos, que maneja a los mexicanos serían la misma proporción que los afro estadounidenses. Estás hablando dieciséis por ciento de la población total, de trescientos treinta millones de habitantes. Yo creo que es mucho más, porque los mexicanos se subreportan, se subregistran, porque tienen miedo a ser deportistas. ¿Qué será el doble? Yo creo que es el doble, fácilmente, y un día le leí un tuit al embajador Landau, un tuit, donde él hablaba de sesenta millones. Sesenta millones. Imagínate. De mexicanos en Estados Unidos. Bueno. Esa es la fuerza y ese es el poder que tiene el mexicano allá. Pero más, todavía más, el, si tú ves la, yo estoy muy dado a ver las tendencias demográficas, si tú ves las tendencias demográficas en Estados Unidos, los centenials, ya sabes, nuestros jóvenes, sobre todo los de allá, son muy parecidos a los de acá, en la cuestión demográfica, van a ser, tienen un crecimiento exponencial en los próximos diez años. Entonces, ellos van a decidir, fíjate, pueden decidir la elección allá y la elección acá. Los mexicanos. Los mexicanos. La elección en Estados Unidos y la elección. Imagínate. Además, coinciden en el veinticuatro. Además. Entonces. En paralelo las elecciones. Aquí van a entrar. Sí. En Estados Unidos. Aquí van a entrar cinco millones de jóvenes a votar en la la próxima elección. Tío, no hay que descuidar. Es decir, México es un país milenial, eso hay que reconocerlo, y ya casi centenial. Estados Unidos es la misma tónica. Entonces, mira, está el problema migratorio, que es muy complejo, y si tú me preguntas, fue creado por Estados Unidos. Desde la guerra de Nicaragua en la guerra fría contra la URSS, ¿te acuerdas, no? Todo y lleva muchos años esto. Hay que ver la juxtaposición y superposición de eventos. Ahorita estamos viendo la fase más reciente. Hay política interna en Estados Unidos que manipula la migración. George Soros, él uno es uno del con sus ONGs, empuja las migraciones y lo había hecho para desestabilizar a Trump. Es más, hay algo más de mayor profundidad. Si tú ves bien la política del Partido Demócrata y la del Partido Republicano, son antagónicas en relación a la a la migración. Por una razón, tú ves las costas, la mayor parte de las costas en Estados Unidos, con la salvedad de Florida, y otros estados del del Atlántico, votan primordialmente demócrata. La frontera no tanto. Nuestra frontera. Tienes Texas, que vota republicano, los mexicanos ahí votan republicano, curiosamente, mientras que en California votan demócrata. Es fascinante cuando uno sigue, y el centro de Estados Unidos tiende a votar. Y hay muchos mexicanos tanto en Texas como en California. Pues son la, miren California. Sí, la primera población de California, California es mexicano, digo para acá va pronto, es el primer producto interno bruto de Estados Unidos. Si fuera país, sería el quinto del mundo. Texas es el segundo producto interno bruto de de Estados Unidos, con un gran crecimiento, ahorita California se está cayendo, y Texas se está subiendo, y los mexicanos en 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 el en Texas votan republicano, votan por Trump. Por eso fue al paso, nada menos, que este que Kamala, y ahorita va, creo que hoy, o mañana, va a estar Trump. Es decir, la migración mexicana va a marcar la agenda. Bueno, ¿Por qué digo la mexicana? Porque somos la mayoría. También está la centroamericana, respetuosamente, por la mayoría somos somos los mexicanos. Por eso están encontradas estas agendas de demócratas y republicanos, por eso Trump, el tema del muro, con todo lo que ello implica, y las medidas, y por el otro lado, vemos a Biden que se abre. Exacto. Deja ser. Deja ser. Así es. Sí, pero por una razón, a los demócratas les conviene la agenda multilateral de los migrantes, porque los controlan, y con eso gana la elección. De otra manera, la perdería. Esto es, no son por buenas personas, sino por una cuestión electoral. Esto es, que entren los migrantes, les damos las facilidades. Votan demócratas. Y ellos van a votar por nosotros. Así de fácil. A fin de cuentas. Y eso no lo quieren. Eso es. Eso es. Y los republicanos no lo quieren, porque saben que está en en disminución la la población blanca, hoy son casi el sesenta por ciento, los WASP, que se les llama, White Anglo Saxon Protestan, blancos protestantes anglosacones, y los mexicanos que se preparen, va a ser la primera minoría de Estados Unidos. Ya a ese nivel de primera minoría. Sí, y te hablo de diez a veinte años. Entonces, México, si nosotros somos inteligentes, que obviamente lo somos, por eso a mí me 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 perturba este, yo diría, esa esclavitud mental, desde el Silvano Aureoles, que es poca cosa, hasta este Samuel Zeta García, perdón por lo de Zeta, se me fue, fue el lapsus, hasta Samuel García, tienen esa, se van a hincar, oye, date cuenta, nosotros tenemos. Se no ha asumido, y lo primero que hace a tres semanas de la elección es irse a Washington. Vete, sí, primero vete a la Basílica de Guadalupe, no sé, haz otra cosa, a Chapultepec, haz otra cosa, pero no te vas a asumir. Bueno, lo de la Basílica lo hace Calderón. Bueno, lo hacen todos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Calderón, por hipócrita, pues tú sabes que él pertenece a una congregación evangélica, lo digo respetuosamente. No, no sabía. Que se llama Sobre la Roca, on the rocks, no tiene nada que ver con el whisky y el ron, ¿eh? Así se llama, en serio, ¿eh? Sobre la roca, la maneja esta Orozco, ¿te acuerdas de esa niña Orozco? Que robó, saqueó, etcétera, con propiedades, y Calderón es hipócrita. Bueno, pero así es la política, ¿no? ¿De qué nos asustamos? Las ocho de la mañana, veintidós minutos, gobierno de Biden, ¿Viene bien el gobierno de López Obrador? Eh, ¿qué, en qué sentido? Esto es, está tranquilo. Tenemos que ajustar, sí. De que sea López Obrador el presidente de México por, por el contexto de todo lo que se ha dicho. Sí. Desde el exterior y con los opositores en México. Bueno, Calderón alardea que él es el íntimo de, de Biden, ¿no? No, pero no está a favor del intervencionismo. Lo dice en una entrevista ahí con dos, este, papanatas, que él mismo no los dejaba hablar, ¿eh? A los que entrevistan y te callan a cada rato, él no los dejó hablar. Me, me llamó mucho la atención el giro que ha estado dando últimamente Calderón, porque me estás preguntando de él, si no. Y ya ves. Me acordaba. Ya ves que aplaudió el nombramiento en la de Rogelio. No, de Rogelio Ramírez de la O, en Hacienda. En Hacienda. Se enfermó durante la elección, el síndrome. Bueno, le dio, le dio COVID. Bueno, pero es el síndrome Diego Fernández de Ceballos, es muy clásico en el PAN eso, tampoco no. Cualquiera que estudia el PAN, oye, le da diarrea a una, en el último debate, ¿no? Y le deja el camino libre a Cedillo, ¿no? Aquí a este le dio COVID, bueno, eso es irrelevante. Mira, hay que entender el inicio, incluso cuando Andrés Manuel fue presidente, antes de ser presidente, cuando fue líder del PRD. El el PRD, la vieja izquierda mexicana, de la que no queda nada, sobre todo de ese partido totalmente agónico, él tenía excelentes relaciones con los demócratas, muy buenas. A mí me consta, cuando en una ocasión nos reunimos, Manuel Camacho Solís, el ahora presidente López Obrador, y yo que ni sabía qué hacía ahí, pero ya sabes, a mí de repente me invitan, y ahí voy de, así me lo he pasado los últimos sesenta años, bueno, este, voy de invitado agregado, soy agregado, este, electoral, bueno, en lugar de cultural. Entonces, estando ahí, este, tocamos el tema de Obama, que Manuel y Camacho se va muy bien con Obama, y precisamente traían la agenda de Obama a ellos. Eso es real. ¿Te acuerdas que Andrés Manuel fue en una ocasión siendo candidato Obama a apoyarlo a Los Ángeles? Es decir, la relación, yo diría, doctrinaria, programática, entre el partido demócrata, y lo que hoy representa Andrés Manuel López Obrador, no es muy distante. Sin embargo, se percibe, tal vez esté equivocado, que López Obrador como que se entiende mejor con Trump. No, mira, yo creo que se ajustó. Mala interpretación. No, es muy banal eso. Te voy a decir por qué, porque los países han gobernados por programas, ahí la geopolítica pesa mucho, tenemos tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, este número de habitantes, ya no sabes, son treinta y cinco, sesenta millones de mexicanos, dependemos de ellos en cinco de nuestros seis principales ingresos, ¿cómo cambias? Tenemos un tratado MEC, México, Estados Unidos, Canadá, yo mira, yo me llevo mucho con los empresarios en general, yo no soy antiempresarial, el, porque necesitas crear riqueza, la, la pobreza no se distribuye por desgracia, hay que distribuir la riqueza, entonces sí hay que crear empleos, no hay otra manera de combatir la pobreza, hasta ahora, ni Maltus la ha inventado, para acabar pronto, entonces, el, son ya relaciones muy hechas, que vienen desde el siglo diecinueve, quieras o no, con sus altibajos, ¿no? Tienes altibajos, por ejemplo, Kamala Harris cometió el error de ir a visitar al presidente de Guatemala, antes que el de México, cuando México es flujo y reflujo de migrantes, que no se les olvide. ¿Y eso es un mensaje para México? ¿No eres lo más importante en este contexto? Es que mira, vamos a suponer que odien a Andrés Manuel López Obrador, quiero ir al extremo de estos que piden que intervenga Biden en México, ahí están los dos artículos de The New York Times, tanto de Goodman, Castañeda, Goodman, es más Goodman que Castañeda. Jorge Castañeda. Goodman. Goodman. No sé por qué él oculta su apellido materno. ¿Lo oculta? Nunca lo pudo, el que se lo descubrió fue yo. Bueno, y luego. ¿Y por qué lo oculta? Para no decir que es israelí, que trae gente israelí, representante de George Soros en México. ¿Cuándo has visto que diga el Goodman? Su medio hermano, el venezolano Andrés Rosenthal Goodman, si pone Goodman. Bueno, hasta eso yo se lo descubrí. Yo pues yo busco, yo soy yo, a mí me gusta la genealogía, la biografía de los seres humanos, la política se hace con seres humanos, no con zombies, ¿no? O con chips. Entonces, y obviamente traen agenda, pide la intervención de Biden en México. Por eso a mí sí me disgusta si es que crees en México. Yo la primera discusión que tengo con los empresarios es, ¿quieres que exista México sí o no? Digo, ¿para qué? Para seguir discutiendo. Ah, ¿ya quieres que exista México? Bueno, es un país para existir, tiene una soberanía, tiene su ejército, tiene sus instituciones, y tratas de ser lo menos dependiente posible. Eso se conoce como autarquía. Todos los países del mundo tienden a la autarquía, es decir, a ser autosuficientes. Nadie lo es en el mundo. Así es la realidad. Entonces, hay unos más dependientes y otros menos dependientes. Ahora, por lo que estoy viendo, Krause, Kleinbord, ¿eh? Igual pide la intervención de Biden en México. Bueno, ¿de qué se trata? Entonces, no quieren que exista México. Pero ahí te va lo peor, Emanuel. En Estados Unidos no los aceptan. Digo, esa es otra, ¿no? ¿Ah, sí? Pues, ¿en qué? Dime en qué, en qué los están aceptando ahí. Trump no los aceptó. Y ahora Biden, bueno, acepta a los migrantes que votan y a esto, ¿no? Y a nivel de negocios, dime un negocio que haya triunfado de México en Estados Unidos. Dime uno, ni Televisa, quebró, ¿te acuerdas? El papá Azcárraga, con su periódico de deportes en Nueva York, y otras más, ¿no? Ocho de la mañana, veintinueve minutos, como contexto, fíjate, durante el mes de mayo, y esto se informó ayer, México registró un superávit comercial de trescientos cuarenta millones de dólares, trescientos cuarenta mil millones de dólares, frente a un déficit de tres mil cuatrocientos sesenta y dos millones de dólares, durante el mismo periodo de dos mil veinte, de acuerdo al INEGI, esto es lo que se da a conocer en estas últimas horas, ¿no? Bueno, mira, no es nada más en la cuestión del T-MEC, que es importante, y tú sabes, se firmó, si no me equivoco, para diecisiete y pico de años que faltan, ¿no? Y ahí está, es un tratado, es si no estás jugando, esa es nuestra correlación geoeconómica, y yo respeto mucho a Belice, a Guatemala, a Cuba, Haití, República Dominicana, en el Caribe, pero nuestra máxima relación geoeconómicamente nos hemos vuelto muy dependientes de Estados Unidos, ¿eh? Por eso, los que somos soberanistas, somos nacionalistas, soberanistas, si quieres que exista esa entidad en Telequia, llamada México, pues tienes que abogar por ello. Ahora, no hay trayecto sencillo, todo tiene su precio, tienes que hacer sacrificios, tener la independencia de un país, que cuesta sacrificios, no la quieres, es muy sencillo, te vuelves esclavo, no creas que te van a tratar muy bien, esa es otra, digo, aquellos que sueñan con que seamos una colonia tipo Puerto Rico, pues ve cómo tratan a Puerto Rico. No creas que los tratan, no los tratan muy bien que se diga, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, yo creo que hay que educar a la población, la población desgraciadamente, este, te lo digo por experiencia, no conoce esos temas, no conoce la dimensión. ¿En qué segmento tú ves más que sea proclive a a querer igualar o querer tener el contexto estadounidense? Que nos dominan Estados Unidos totalmente. Mira, la frontera sin duda, mis paisanos de Yucatán, porque nosotros no somos en Yucatán, no somos sureste, se das cuenta, Mérida está a la altura de de Guadalajara y de León, somos noreste, nada más que da vuelta el autobús, bueno, sí, pero si tú ves el mapa, sí, te estás yendo al sureste, nadie lo duda, ¿no? Hasta Champotón, pero luego subes, ¿no? Y estás, y estamos cerca de Miami, la relación, además Yucatán siempre antes la teníamos con Francia, yo vuelvo, mi padre estudió en París Medicina, etcétera, bueno, pero a lo que ella sí existe, eso es real, es muy fuerte la dimensión geoeconómica. O sea, la frontera con una marcada tendencia. Y empieza. Al sueño americano. Sí. Y empieza el centro, sin duda, ahorita te escuchaba, estabas hablando de de Francisco Domínguez, etcétera. Querétaro. Bueno, Querétaro, les ha ido muy bien, ellos se han ligado a eso. ¿Cuál gobierno de Pancho? De primera, de primera, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. No sé, es la excepción del pan. Yo creo que ya es el presidenciable, ¿no? El poder hacer, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, ya lo estás anotando. Sí, 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 sí. Ya sé, tú vas, tú eres beisbolista también, como el presidente, llevas el marcador. Entonces, el, 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 si hay esa tendencia, el centro, porque además nos tiene dominada la, la, el entertainment de Estados Unidos. Es la realidad. Nos tiene. ¿Cuál es el problema paradójico? Que los mexicanos de allá estamos mexicanizando Estados Unidos. O sea, sucede lo contrario. Fíjate lo que son las cosas. Los que estamos acá. Queremos ser. Como los de allá y los de allá están. Bueno, los de allá están mexicanos porque, bueno, tú ven el Super Bowl, no puede haber Super Bowl sin guacamole. Ve de diez ads que te valen no sé cuántos millones de dólares, tú de eso sabes más. Dos o tres anuncios son de guacamole mexicano. Es decir, la cultura mexicana es muy fuerte, pero siempre las grandes culturas vencen a las culturas inferiores. Mira, Estados Unidos... A pesar del poder, a pesar del dinero, a pesar de la influencia... El gran ejemplo es Roma y Grecia. Roma militarmente vence a Grecia y la cultura Grecia acaba venciendo a Roma. Igual va a suceder con Estados Unidos. La cultura mexicana es exageradamente fuerte. ¿Por qué? Nosotros somos una potencia civilizatoria en todo el continente. Nadie se compara a nosotros. Por eso viene este de Argentina, Alberto Fernández, y dice que somos productos de que éramos indios, o no sé qué, cosas de esas, ¿no? Y que su barco, y que no sé qué, y que las... Ellos vienen de Europa. No sé, pero son delincuentes piratas, y además ese barco ya naufragó. Ve cómo está Argentina. Pero hay un portal que ahora lo tienen de moda, Infobae, que lo maneja la Embajada de Israel, presuntamente ahí. Acaba de decir que Andrés Manuel es pueblerino. Golpeó a Rogelio Ramírez de la O. Es decir, no aceptan que hoy... ¿Pero es un delito ser pueblerino? Bueno, en Argentina sí, porque ellos se creen supremacistas. Y la izquierda y la derecha, ¿eh? Mira, yo conozco muy bien a Argentina, he ido a dar conferencias, ya no voy. Y ahora menos de... con esos insultos, menos. Pero hay que pararlos en seco. Cuídense. La primera potencia cultural, civilizatoria de este continente, incluido Canadá y Estados Unidos, cuando ya habían habitantes, se llama México. Y sobre todo ustedes que, no sé, me imagino que lo enseñan en las primarias de acá, ¿no? Sería el colmo que no lo hicieran. Los solmecas, la... 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 la generación de civilización en toda Mesoamérica. Esas cosas no hay que perderlas, pues si no, te vas a volver... vas a tener complejos de inferioridad, tipo el Aureoles, que yo conozco su historia, no quiero ser cruel, ¿eh? Y cortarla. Lo que pasa es que él no sabe quién es su padre. Entonces, cuando eres apátrida, no, no lo sabe. Yo sí lo sé. Él no. Fíjate de qué tamaño te lo digo. No, es de citácuaro. ¿Y cómo lo sabes tú? Ay, todo citácuaro lo conozco de memoria. Bueno, ya, no toquemos esa parte. A lo que quiero llegar, él es apátrida, en el doble sentido de la palabra. No tiene, bueno, lo del papá y a lo del progenitor, pero más que nada, no tiene patria. De ahí viene la palabra apátrida. Y por eso sus complejos. No, no puedes reaccionar así. Decisiones. Y por eso Samuel García. Yo los analizo. Aguenta que yo estudié psiquiatría. Para mí es muy sencillo, cuando los veo, digo, ¿qué es esto? A ver, de Samuel García. Bueno, Samuel García, sus complejos de ir a Estados Unidos, antes que nada. Es una, es una, es una ofensa para el país, para Nuevo León. Los neoloneses no lo deben aceptar. Y luego, ¿cómo gana un fenómeno error de Morena con la candidata, ¿no? Golpes bajos, no me quiero meter a eso, con lo de NXIVM, que el expediente lo tiene el hijo de Salinas, no le costó nada de trabajo sacar el expediente, tumban a Clara Luz, ¿eh? Pero debían tener eso en el radar. ¿Entendió Salinas en la elección de Salinas? Carlos Salinas, ¿quién sacó el expediente de NXIVM? Fue Salinas. Pues él lo tiene el hijo, pues fue el segundo de Keis Ranier, pero ahí están hijos de expresidentes de México. Está la la hija adoptiva de Fox, Cretina Fox, ¿cómo se llama? Cristina Fox, ¿no? ¿Cómo se llama? Cretina Cristina, algo así, bueno. Este está un de la Madrid, están los dos hijos de de Salinas. Oye, ¿de qué estás hablando? Esa es la secta sexual esclavista, que tú sabes, estaba la hija de Junco con su nieta, estaban en esa secta. Entonces, quien tenía el expediente y era socio, lo quería hacer presidente de México, ¿te acuerdas? A Keis Ranier, al hijo de de Carlos Salinas, y ahí sale. Emiliano. Emiliano, y ahí sale el famoso expediente, ellos lo tenían, y le pegan a Clara Luz, obviamente, y ahí, bueno, ahí fue un error de, yo diría de prevención, en la política no solamente es que controlar daños, tienes que prevenir, es más importante prevenir, pero bueno, ese candidato lo escoquiste. ¿Cómo tendrá colota que le pisen? Se la van a sacar, ¿eh? Hoy, y hoy con la, ve con el TikTok, arrasó la esposa, más que Samuel Zeta García, la esposa fue la que gana, con un millón, uno punto seis millones de de seguidores, es una gran influencer, hay que reconocerse. Las ocho de la mañana, treinta y ocho minutos, vamos a la pausa, seguimos platicando con el doctor Alfredo Jalife, ¿qué pasó en México? El seis de junio, regresamos. ¿Qué pasó el seis de junio en México? Antes de meternos de lleno a ello, Alfredo Jalife quiere concluir un con un par de asuntos en lo que hablábamos de Estados Unidos, México, toda esta relación y contexto. Sí, mira, quiero redondear con dos cosas en relación a México y Estados Unidos. Primero que nada, la relación es estructural, no es coyuntural, obviamente tiene altas y bajas, no es así en línea perfecta y recta, a veces tiene zigzags, pero la relación yo diría es la más importante que tiene México, nos guste o no, es la realidad. Es decir, no te puedes ir con China ni con Rusia, que no enloquezcan tampoco, ni con otros modelos muy respetables de Sudamérica, tipo el ALBA. México no, no, no se puede dar por las circunstancias. ¿Qué es el ALBA? Mira, el ALBA es este grupo que yo incluso este, lo tengo que decir, además no lo puedo ocultar, a mí este me me mandaba el presidente Chávez a recibirme al Salón de Honor de Caracas, pero el ALBA no le gustan a los demócratas ni a los republicanos. Ahí sí coinciden. Ahí coinciden totalmente porque Hugo Chávez quería con el petróleo, cuando llegó, te acuerdas, a cien dólares el barril, Venezuela tiene la mayor reserva. Que gana setenta dólares. Está subiendo, está subiendo, y va a subir más, va a subir más. Este, ¿Por qué? Por el rebote, ¿No? De la cuestión económica, etcétera. Entonces, este, él tiene la, tiene Venezuela mayor, la mayor número, la mayor cantidad de reservas de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tienen otra geopolítica. Hugo Chávez se arriesgó, yo diría demasiado, ya visto en retrospectiva, y trae la cuestión de la revolución bolivariana, donde gracias al petróleo, jaló a muchos países que carecían de él, tipo mi amigo Manuel Zelaya de Honduras, que lo derroca, que el día se lo dije, Manuel, recuerda, a ti te tumba Hillary Clinton y Obama, no te tumbó, este, un republicano. Entonces, ya para que veas cómo es la situación. Entonces, esto del ALBA, se dice, está perdiendo, no es ningún secreto, yo soy aliado del grupo ALBA de Ecuador, ¿Eh? Lo fui del de Bolivia, con Evo Morales, ahorita como que se han cargado un poco al al centro, más que a ese, a ese, porque es muy geopolítico, por le estás pegando en el corazón, lo que se llama en inglés, y en geopolítica, el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos. Estados Unidos, su lado débil, el lado más vulnerable, es el Caribe. Fíjate lo que son las cosas, digo, los que sabemos y estudiamos, dicho por ellos, ¿Eh? Ellos tienen sus estudiosos, tienen a Kaplan, Spikman, etcétera, que lo manejan así. Entonces, es muy difícil que México se adhiera, y si lo hace, no lo van a dejar. Lo digo abiertamente, aunque alguien tenga el capricho de de entrar al ALBA, no lo van a dejar. Hay políticos mexicanos en este esquema. Sí. Claro. ¿Puedes mencionar nombres? No. ¿Por qué? No. Pues tú siempre. Ya no quieres. Ya no quieres que 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 me quieres que me corran del país. López Obrador forma parte. No, él no, él no. Pero gente de su grupo, sí. Gente de su grupo. O sea, del gabinete. Sí. Y y del de gobiernos. De gobiernos de Morena. Sí. Claudia Sheinbaum. Sí, ella es pro ALBA. Es pro ALBA. Sí, pues ha recibido. Correa abiertamente dijo que ella era la próxima presidenta de México. ¿Y ella es? No. Ya no hay elecciones. Ya nos estamos. Oye, yo no he visto elecciones todavía, ¿No? Pero vamos a hablar porque ya el dos mil veinticuatro. No, ya. El presidente lo adelantó, ¿No? El presidente es travieso, lúdico, le encanta, entonces es el el adelanta. Los deja correr para que se estrellen, se divierte. Vamos a llegar a eso. No, pero déjame dar los dos puntos. Sí, sí. Uno, uno era, mira, el Biden en su oficina tiene el el busto de César Chávez, el gran luchador agrario mexicano en California. Esto es un un dato muy significativo. ¿Cómo entenderlo? No, pues el él le mira, Biden es católico, a veces nos olvida, ahorita le quieren pegar, le quieren quitar la comunión por porque como está a favor del aborto, entonces hay una una línea de pensamiento de los católicos en Estados Unidos, que son muy poderosos, ¿Eh? El ahorita Nancy Pelosi es católica, John Kerr es católico, nunca habían tenido tantos católicos, nada más que acuérdate que a los católicos en Estados Unidos los matan, ¿No? Ve a Kennedy, ¿No? Entonces hay que tener cuidado, en Estados Unidos matan, ¿Eh? Ahí no hay que estarse. En México también, ¿No? Sí, 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 también, antes y después, de las elecciones. Entonces, el, esa, esa es la interpretación, ¿No? Es decir, hay una gran, él mismo ha dicho Biden que es guadalupano, es decir, eso de la Virgen de Guadalupe tiene, es muy fuerte culturalmente hablando, y luego a nivel geopolítico que eso la gente no lo maneja porque naturalmente, pues, a ver, ¿En qué andamos en las elecciones? Ve, hay partidos que ganaron gracias a los influencers, al TikTok, ahí no se discute geopolítica, grandes programas, es la realidad, pero algo que yo por ejemplo lo lo hago con mis alumnos de posgrado, ¿No? Lo discutimos, somos dialécticos, se da la tesis, se da la antítesis, y cada quien saca su síntesis. México pertenece a un grupo que se llama el North Com, el Comando del Norte, que está en Aspen, la sede está en Aspen, Estados Unidos. Bueno, ¿Qué es el el North Com? Es la agrupación de Estados Unidos con Canadá, es el viejo Norrat, que se manejaba en la época de la Guerra Fría, para, como blindaje a los misiles soviéticos. Entonces, Estados Unidos le da cobertura militar a México, ojo, con el Comando Norte. Esto es importante saberlo, y se lo da también a Puerto Rico y a las verrugas, no me preguntes por qué. Mira, yo que doy clases de posgrado, bueno, doy una vez al año al ejército y a la armada, en forma conjunta, discutimos esos temas. El gran público no lo conoce. Es decir, Estados Unidos le vende armas, imagínate, al ejército y a los narcos. Platícamelo. Ya te dije todo. Las ocho de la mañana, cincuenta y un minutos. Alfredo Jalife, ¿Qué pasó el seis de junio en México? Mira, muy sencillo, el 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 país y morena se corren al centro izquierda. Esa es mi lectura. El. Es el presidente. Sí, obvio. Bueno, sí, 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 porque tampoco hizo campaña, tú te das cuenta. En Estados Unidos te permiten hacer campaña, que es absurdo que el INE quiere frenar a un presidente. No, no tiene ni idea, este Lorenzo Córdoba no tiene ni idea en qué país anda, ¿No? El, bueno, él lo controla Murayama y Murayama lo controla Waldenberg, que es George Soros. Digo, George Soros pesa muchísimo a México. Recuerda que Castañeda, Gutman Castañeda, es el representante de George Soros en México, y él controlaba a Fox, y a Fox no le da el cerebro para, para entender. Todo eso que estamos hablando, Fox no lo entiende. Es bocón, una cosa es ser bocón, pero por ejemplo, nadie te va a decir que fue, y nadie se lo ha dicho, fíjate que en eso Andrés Manuel ha sido muy decente, no le ha sacado sus trapitos al sol. Yo le conozco uno nada más. A ver. Con ese tengo. Si me permites decirlo. Sí, adelante. Y lo pueden googlear, ¿Eh? A ver, adelante. Todo mundo asesinó, asesinó a una vendedora de periódicos en Guanajuato, de Sideria Pérez Pérez. ¿Cómo está eso? Salió borracho, o sea, le ponía, era cornúpeta, ¿No? Por motivos obvios, ya me falleció la la primera mujer, vete a saber en qué estado salió, y arrolló a la pobre señora que vendía. Un accidente. No, no, no. Oye, un accidente. Se estaba tomando un accidente. Es bueno, ya es negligencia criminal. Yo creo que lo lo penal no es él no pudo haber escapado. Nunca debió haber sido presidente. Ser un ya te haría una un cadáver en el ya no en el clóset público. Desideria Pérez Pérez lo pueden googlear. Yo cuando lo digo Jalif es un exagerado. Lo que es que en México nos vamos en las banalidades, no nos vamos en las profundidades. Sí, por eso tienes un personaje como él, que es Bocón, y hay que pararlo en seco, y hay otros crímenes que para que tocamos el tema, ahí en los viejos pinos, sobre todo de Martita, pero pasemos a otro tema, ¿No? Más interesante. Seis de junio. Seis de junio. Seis de junio, se corre el país al centro izquierda, ese es lo que veo, en Morena ganan los moderados, pierden los jacobinos trasnochados, los falderos, el viejo CEU, viejo CEU es más que nada el grupo del gato gatel, esa es ese grupo. Entonces, este, está muy claro el mandato del 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 electorado y el que los moderados, ¿Quiénes son para Jalife los moderados? Todos los que no son falderos, no son jacobinos trasnochados, y el viejo CEU, Taibo, oye cuando él quiere, además de es mexicano, es gachupín, imagínate, cambiaron las leyes del Senado, ¿Eh? Para hacerlo director del Fondo de Cultura Económica, y trae un robo. Y tanto poder tiene Taibo. Sí. Tanto pesa. No me hagas hablar, habla, ¿Cuándo concluye el sexenio? Dime cuándo. No, estamos hablando en términos reales, ¿No? Cronólogos, no de accidentes. Al final, con mucho gusto te digo, ¿Por qué tiene tanto poder? Bien. Ya te dije que es faldero, ¿No? Casi te dije el diagnóstico, ¿No? Bien. Bueno, entonces, sí, pero trae un escandalazo, un robo tremendo en en Colombia, con el Fondo de Cultura Económica, eso no hay que taparlo, es decir, o todos coludos, o todos rabones. Perdió Taibo, ¿Y quién más? No, todo ese grupo, ¿No? Bueno, ya lo vimos, la que quitan de la función pública. Irma Eréndira, Sandoval. Irma Eréndira. Mira, yo no quiero hablar mal de ella, porque fue, creo que, no me acuerdo, pero creo que le dirigí la tesis. Fíjate lo que son las cosas. Fue a mi casa, y de su marido ahí. Creo que sí le dirigí la tesis. Es decir, yo no quiero opinar de, no me gusta hablar de los exalumnos. Como no voy a hablar tampoco de, de otros que han sido mis mis exalumnos. A las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos. El seis de junio ganó una campaña del miedo. Eso dice Claudia Sheinbaum. Vamos a la pausa, regresamos esto en el contexto de lo que ocurrió en la Ciudad de México. Oposición fracturada. Sí, mala, contra natura. ¿Cómo puedes tener al PRI, que guste o no, viene de la, una revolución, se institucionaliza con Plutarco Elías Calles, tiene grandes personajes de la talla de López Mateos, yo lo pondría, López, aunque López Mateos no fue mexicano, tú lo sabes, fue guatemalteco. ¿Ah, sí? Claro. ¿El presidente López Mateos? Yo hasta sé quién le hace su acta de nacimiento en Atizapán. Bueno, ya estoy sacando demasiados secretos aquí en la capital. Bueno, pero no fue mal presidente, acuérdate que él hablaba de la izquierda atinada, recibe a Char de Gol, era un gran estadista López Mateos. Luego de Lázaro Cárdenas, etcétera. El mismo Andrés, sus inicios fue con el, con el PRI, tú lo recordarás, ¿no? Entonces, y es un partido nacionalista, lo era, lo era, soberanista, hasta que llega a Videgaray, fíjate, no dije Peña, Videgaray, llega y lo, pues, pierde su rumbo, el partido, se vuelve neoliberal, que eso es la parte que, por ejemplo, mucha gente no entiende. Cuando te dicen, bueno, ¿y qué es Andrés? ¿No? ¿Qué es la 4T? Defínela. No es fácil definirla, pero sí sabes definirla por lo que no es. Por ejemplo, no es un partido, o Andrés, no es neoliberal, eso es importante. Ve la disciplina fiscal, ¿Ve? Se ha mantenido. Dime en qué se diferencia de los anteriores sexenios. Le pagamos puntualmente a Estados Unidos, tenemos el FOBAPROA, gritamos, pegamos de gritos, pero seguimos pagando el impagable FOBAPROA. Entonces, el PRI perdió su claridad estratégica. Cuando un partido entra en contradicciones, se suicida. El PAN es un partido, yo diría, lamentablemente, desde Gómez Morín, que fue un gran personaje, pues ha perdido el rumbo, no lo tiene. Se volvió Calderón es neoliberal la ultranza. No sé qué programa tengan ahora, siguen pensando en México. Yo lo primero que le hago la pregunta a cualquier panista, ¿Quieres a México o no quieres a México? Ya, para seguir discutiendo. Si no, porque no quieres a México, o sea, nos vemos, ¿No? ¿Quieres quieres que regrese Maximiliano? Entonces ya sería el choque de Taibo con los calderonistas, ¿Sí me entiendes, no? Dices, bueno, aquí, ¿Qué pasó? Estamos en el siglo diecinueve, ya pasó. Entonces, la oposición, desgraciadamente, no tiene programa. Hablabas de, perdón, del PRI y hablabas del PAN, del PRD. Sí, el PRD está muerto. Así es. Sí. Muerto. Se salvó de perder el registro, ¿Tú a qué? ¿Cuánto le faltó? Oye, con Silvano Aureoles vas a salvar al PRD, con los narcochuchos, ¿Con quién? Ahora. Muerto, muerto. Ese bloque opositor, o esas alianzas, y Morena y el verde. No hace. Bueno, el verde. Corto circuito ahí también. El verde, acuérdate que el verde es una creación de, ¿Cómo? A ver, yo conozco mucho la historia del verde. No quiero ser tan cruel. ¿Cómo te lo diría en términos muy suaves? Porque conozco desde el inicio. O como son. Viene de una, viene de una farmacia, el partido, ya, ¿Para qué te di? Y ahí aparece lo que es la farmacia. Por eso, pero es el gran aliado del presidente. Pero son los aliados. Y necesita hoy al verde. Sí, pero además de que dice Andrés Manuel, dice parte del verde, no dijo todo el verde, está fracturado, el verde también. Porque es la bisagra de muchos intereses previos. Pues es que siempre ha sido la bisagra. Del gobierno en turno. Siempre está en todos. Sí, porque si no. Con todos ha sido. Si no pierde el registro, así de fácil. Es decir, no son partidos, son, por eso yo les llamo partidos genéricos, perderían el registro todos. Bueno, MC, ve la gran paradoja. Conozco que yo me llevo bien con Dante, pero hay que ser analista. A ver, le va re bien, entre comillas, re bien, ya vimos que Colosio ahorita ya se zafó. Hoy no tardó ni 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 quince días, oye, qué bárbaro. El porque no se ha resuelto el asesinato de Colosio en México. Esa parte de tiene que ver eso. Sí, totalmente. Pero y Dante, ¿qué? Bueno, Dante. ¿Qué? Eso. Al todo caso, si estuviera en el PRI, lo puedo entender. ¿Por qué no le dan? Oye, ¿por qué no le dan a Dante Veracruz? Ve Veracruz a Razo Morena. A pesar del pésimo gobierno de Cuitláhuac. Cuitláhuac, a pesar. Imagínate, quiere decir que se hubiera, hubieran tenido elección perfecta como en un estado contiguo a a Veracruz en la parte Coatzacoalcos. Sí, aquí hubo casi elección perfecta, ¿no? Bueno, entonces, yendo a la a la lectura de de MC, ve, ¿cuánto obtiene de porcentaje en el país? Muy poco. Tuvo menos que el verde, pero gana plazas importantes. Habíamos dicho Monterrey, ya vimos que no, gana la gubernatura de Montes de Nuevo León, y le va reviene en Jalisco, bueno, con Alfaro, lo que sea, que quiere ser candidato a la presidencia. Entonces, aquí ya vienen los problemas. A ver, ¿va a aceptar el PRI que su candidato único se llame eh Francisco Domínguez? Pues Alito quiere de entrada. No, Alito está muerto, ¿no? Digo, respetuosa. Bueno, tú ahí lo tienes junto, no te has dado cuenta, ya está sepultado. Oye, ¿qué más? ¿Qué más quieres que haga Alito? Ya, ya, pobrecito, ¿no? Digo, todo el respeto. Bueno, él trae mucho ánimo y mucha actitud. Es campechano, ¿no? Está bien, es campechano, así son nuestros paisanos. Entonces, el no, no, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Es de, el PRI tiene un problema. Esto es, para que puedan dar pelea, Alfredo Jalife, tendrían que ir en bloque, no hay de otra, y tendría que ir Movimiento Ciudadano, y tendría que ir PRI, PAN, PRD, etcétera, y por la votación que tiene, seguramente el PAN querrá poner candidato. Ahí está, ahí tienes los problemas. Pero, pero es así. Sí. Si van solos, pero el PRI. Están liquidados. Depende también mucho, te acuerdas que estábamos hablando de cuál es la 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 matriz operativa de un nuevo candidato. Necesitas, Adame ganó un voto, el de él, es decir, la la población no es tonta, ¿cómo vas a estar le andamentando madres? ¿Qué es lo que dice la Cámara de Diputados? ¿Cuántos artistas ganaron y cuántos perdieron? La mayoría perdió. Sí. El único, la única que ganó fue esta la una cantante en Tlalpan, pero ahí yo creo que fue castigo. No, no me metas en Honduras. Rocío Banquels. Sí, no me metas en Honduras, porque ya sabes quién perdió ahí, ¿no? Claro. Bueno. Son las dos de la mañana, veintitrés minutos, un diputado, ¿no? Bueno, diputado expresidente de. De Morena. De Morena. Sí, claro. Oye, eso es, de eso nadie habla. Es decir, hay, hay cuestiones de sutiles que sucedieron en la elección, que te marcan la pauta ya del veinticuatro, porque Andrés Manuel manejó, esa es mi muy humilde opinión, manejó el veinticuatro, manejó el veintidós, y manejó el veintiuno. Así de plano. Pues estoy viendo, tienes las gubernaturas, tienes. A ver, revisemos, revisemos quienes pudieran encabezar las candidaturas. Por el PAN, pues se le ve con mucha claridad al gobernador de Querétaro por el gran trabajo que hizo Pancho Domínguez. Excelente, hay que reconocerlo. Pues es, digamos que naturalito. Sí, pero ahí te va, tiene el problema de Anaya, ¿no? Pero ¿será que Anaya le alcance? No, yo creo que Anaya, yo lo veo en la cárcel, Anaya, ¿eh? A poco. Yo sí lo veo en la cárcel. No, y debe. Es que Manaya hoy, para el gobierno. Para la cárcel, sí. Sí. Oye, pues tienes que, tienes que limpiar ya el veinticuatro, ¿no? Hay que limpiar desde ahora, no vas a esperar un mes antes, ya desde ahora tienes que limpiar, y él no se da cuenta, como es Bocón, tipo Fox, no se da cuenta, ¿me entiendes? Bueno, entonces, veo lo veo a Vila, ¿eh? Aunque vas a decir, es que es su paisano de Jalife. Sí, pero yo no soy panista. Gobernador de Yucatán. De Yucatán, y ahí están mis paisanos, los Abraham, que lo lubrican muy bien, son muy poderosos, etcétera. Ahí se va a dar una batalla. Acuérdate que también Morena necesita, bueno, los obradoristas, fíjate, yo estoy cambiando de 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 adjetivo, ¿eh? Porque mira, es muy interesante, ve, la en la presidencia, ¿qué sucedió? Andrés gana con cincuenta y dos por ciento. Muchos se dicen que hasta le quitaron siete puntos, se maneja, ¿eh? Para que no un partido no perdiera, no hubiera perdido el registro. Dejémoslo en cincuenta y dos. Y Morena en ese momento ganó cuarenta y cuatro. Hay un gap, hay una brecha. ¿Qué pasó en esta elección? No siendo eh eh candidato Andrés. Morena baja treinta y tres. ¿Sí? Pero es casi el doble del PAN y del PRI respectivamente. Eso nadie lo está diciendo. Oye, es que no subió ni el PAN ni el PRI. Se quedaron estáticos. Fíjate, lo que los ayudó fue la redistritación y la territorialidad que sí se manejó mejor. Eso es cierto. Ahora, Andrés, su aceptación de cuánto es hoy? La última que leí que era sesenta y uno o sesenta y cinco. Estaba sobre el sesenta. Sobre sesenta. Sesenta. A treinta y tres. Estás hablando el presidente tiene el doble de aceptación que su partido. Oye, eso es de ahí hablo de un casi caudillismo, que es muy peligroso. Porque también el presidente tiene que pensar en estructuras. Bien, entonces, del PAN hablamos, del PRI vez candidatos. Pues lo, sí, mira, veo a hay que ver cómo se dan las próximas gubernaturas. Veo muy fuerte a Pepe Murat, aunque se moleste este Ulises, ¿no? Ya ves que te está escribiendo. El digo, estoy hablando de yo me llevo bien con los dos, no tengo ningún problema. El pero estamos a la política, ¿no? Hay una fractura, ya no del del PRI en Oaxaca, real. Ahora se adelanta Ulises con lo que está haciendo ahorita, ¿no? Porque sabe que el gran ganador es eh es Pepe Murat, su hijo, bueno, aunque arrasa Morena, fíjate lo que son las cosas, en Oaxaca, eh, como partido, quien desde ahora yo te digo quién es la candidata, Susana Harp, mi paisana, por todos los antecedentes, ¿no? Es una mujer, tiene necesitas equidad de género, eh, Morena tampoco tiene grandes cuadros, ¿no? Hay que crearlos. Esa es una falia que yo le veo a Morena. Ahora, a ver. Movimiento Ciudadano decías eh Alfaro. Bueno, él quiere, él ya se lanzó. En el caso de lo va a dejar Dante, sería la pregunta, y seguramente se va a emocionar Samuel García. Es evidente. No, pero ahí ni con TikTok, oye, no, no. Bueno. No le da, no le da. Tú le, entre dos años. Se va a emocionar, dije, no quiere decir que le veo. Va a enloquecer. Mejor di. Va a emocionar. Se va a enloquecer. Bueno, él ya está loco, ¿no? Así que no hay problema. La otra, ¿en el PRD ves a alguien? Cero. ¿Alguna posibilidad? Nada. En Morena, en Morena también. Pues ya dijo Andrés que sobran, ¿no? Bueno, ahí sacó a sus distractores. Sobran. Sí. Bueno. Porque, porque, a ver, es claro que Claudia y Marcelo, pues estaban en la ruta. Con el descalabro. De la ruta doce hay problemas. Con el descalabro a Claudia y a Marcelo, por los resultados electorales a Claudia y por lo de la línea doce a Marcelo, las dos opciones visibles del presidente se le caen. Y se sigue manteniendo Bueno, yo diría, se se tambalean. Se tambalean. En política, hasta que te mueras, te caía, no existes. Política, siempre hay. Se tambalean. Se tambalean. Así lo pondría yo. Les va a costar mucho más trabajo. Sí, más trabajo. Sin embargo. Le va a costar más trabajo al presidente. Ojo, fíjate lo que te estoy diciendo. Yo no estoy viendo candidatos. Estoy viendo ungidos. Esto es, el presidente va a señalar con su voz del candidato. Sí. Bueno, lo deja hacer, obviamente. Un abrazo de más. Ya sabes, él es beisbolista, ¿no? Él es robo de bases, bola ensalivada, ¿no? Ahí este, te va a mandar señales del presidente. ¿No las está mandando ya con Claudia? ¿Cómo la está rescatando? No sé. No sé. Está contando. El presidente es muy dado a distractores. Es genio para eso. Nadie, a ver, los que lanzó para, dice, sobran, candidatos, y cita a tres. Bueno, es una vacilada. Los que citó. Con todo mi respeto y yo me llevo muy bien con los tres, ¿eh? Es decir, no es nada personal. Pero primero que sean de morena. Hazlos de morena, ¿no? Ninguno de los tres, ya sabemos quiénes son, ¿no? Este, los citó y no, no, no les alcanza. Este, ahí yo diría. Puede ver fractura porque, bueno, se percibe que que a Monreal se le ve complicado el escenario que quiere ser el candidato a Morena. Eso por lo menos se percibe. Y si eso se da, Monreal va a la fractura, seguramente porque sabe que es ahora o nunca. Bueno, eso sí, mira, este, con con Ricardo Monreal, hay que tener también otra lectura. El de las doce gubernaturas, ¿cómo se que yo hablo de doce, no de once? Porque él trae muy buena alianza con Manuelito. Velasco. Entonces, el, y ahí tienes doce gubernaturas de quince. De doce, Ricardo trae ocho. ¿En serio? Los, los senadores. Bueno, Zacatecas. Los senadores, súmalos. Ocho. Obviamente ya se volvió un poder. Digo, el gran triunfador en Morena, en términos reales, es Ricardo Monreal. Monreal. Pero no lo van a dejar pasar, por lo menos eso se deja ver. No, no, no creo, yo creo que ahí viene un choque de caudillos, ¿no? El que quiere ser caudillo y el que lo es, es la política mexicana. Otra vez, Monreal y el observador. Otra vez. Aguete. Estirando la liga al máximo, pero ahora. Sí, pero son, mira. Tal vez con circunstancias diferentes y favorables para Monreal. Sí, pero no tiene el partido. Y pudiéramos Monreal encabezar a la alianza opositora de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, podría llegar a ese escenario, son las nueve treinta y dos, vamos a la pausa, regresamos ya a la recta final de esta entrevista con Alfredo Jalife. Monreal. Monreal podría encabezar a este bloque opositor, dada la fractura que podríamos decir se puede dar en Morena y ante la falta de cuadros en los partidos de oposición. Mira. Liderazgos. Cualquier humano en este planeta pues anhela ser presidente y más de un país como México, ¿No? Y Ricardo tienes eh es última oportunidad ahora o nunca tú lo acabas de decir se puede dar yo creo que sí hay que tener en el escenario ahí tiene que tejer muy fino el presidente qué hacer con los candidatos que no lleguen, ¿No? En su pre primaria. Fíjate que es interesante. Esta elección no la estamos viendo que que tuvimos el seis de junio fueron unas primarias en el país. Fíjate que interesante porque se 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 dan se se asientan las candidaturas o se encaminan. Es interesante, es decir, más, entonces no fueron. Se reacomoda todo, ¿No? Se reacomoda. Es decir, no nada más fueron legislativas, gobernaturas, fueron primarias en todos los partidos. También elecciones en dos mil veintidós que vienen me parece cuatro gobiernos. Pero ve, se ajustaron en todos lados, en el PAN sale Pancho Domínguez, ahorita ves a Ulises que sale, ¿No? Porque quiere frenar a a Murat, a Muratito, que son los partidarios dentro del PRI de Andrés Manuel, que no es ningún secreto. Y dentro de Morena igual, nada más que ahí les cae el el tsunami de la ruta doce, que eso también juega. Sí, entonces tiene cisnes negros que no hemos visto. ¿Qué tal? A ver, en en Morena. Sí. Claudia y Marcelo, lo hablábamos. Sí. El caso particular de Monreal, además de Claudia y Marcelo. Bueno, ya se lanzó Bonilla. Ya lo ves con posibilidades reales. Además lo apoya Ciclali uno menos, no, no, pero está bien que sueñen, ¿No? Está bien que le dieron, lo dejaron con con la gubernatura, que ahí por poco se cuela Janke, ¿Te acuerdas con lo del pez? Estuvo a punto bueno. Yo veo un tapado. ¿Me vas a decir por qué? ¿En Morena? En Morena. No, el obradorismo. Yo ya no uso la palabra Morena. Ya quedamos, Manuel. Ya Morena, ya, digo, sorry. Y eso que yo confundé Morena, ¿Eh? Digo, bueno, es la realidad, la política es ante todo realidad. Yo veo el obradorismo, sí trae tapado. Bien. Y el presidente más, ¿Por qué? Entonces, el presidente que está en esta estrategia de denle a Claudia, denle a Marcelo, para cuidar a mi tapado. Sí. ¿En eso está? Es mi hipótesis. ¿Y quién es el tapado? Ah, eso no lo sé. Y y entonces. Bueno, muchos dicen que sí sé. Pero a ver, si no sabes quién es el tapado, ¿Por qué dices que hay tapado? Sí hay, sí hay. Pero tendría que ser en función a. A su programática. A alguien. Mira, tiene que ser alguien que cumple el perfil de él. Es decir, su eh primero que nada, la política energética, esa es la clave del presidente, política energética, ojo, si no es eh verlo de primero los pobres, la cuestión anticorrupción, está muy clara, disciplina fiscal, eso son las, esos son los grandes rubros del presidente. Que no, oye, que no le vaya, no lo vayan a traicionar, necesitas alguien. Entonces puede haber un tapado. Bueno, yo, mi muy humilde opinión, mira, ¿Por qué? El presidente es muy travieso, es lúdico, es un personaje lúdico, a ver, ve, le encantan las rifas, las loterías, la tómbola, oye, yo no veo que la el su tapado sea diferente, ¿Eh? O sea, Claudia y Marcelo están ahí y seguirán desgastándose, muy probablemente. Bueno, ahí viene, yo creo que él le va a tratar, ahí el el problema ahorita es cómo manejar, manejarse con Ricardo, ¿No? Yo creo que el problema es Monreal, sin duda. Bueno, Ciudad de México, ¿No? Para que se calme. Quizás. ¿Y tú crees que acepte? Bueno, ya dijo que no. Era lo que quería la vez pasada. Ya vi, ya vi. Y no se la dieron. Ya dijo que no. Y ahorita dice, es que es mi momento, y sobre todo, oye. Por todo lo que ha tejido, dices, trae ocho gobiernos, trae intercambio y comunicación con fuerzas políticas, es. Y falta una que no hemos manejado. Eh, Zacatecas tiene ocho fronteras, ojo, ocho. Eso hay que ver, yo me dedico a la geopolítica, veo hasta eso. Ocho fronteras, ojo, dos. El mayor número de Zacatecanos, ¿Dónde está? California. ¿Dónde está el rey del tomate? ¿Quién financió a Kamala Harris? Ya te di muchos tips. Cuidado con Ricardo, eh, digo, tampoco hay que tomar. Ahora, ¿Cómo veo a Ricardo? Hay dos situaciones. Una. Está jugando. Sí, juega, juega. Manda mensajes, uy, será difícil que el presidente. Y a Andrés le encanta. Pueda concretar toda su agenda legislativa. Sí, esa estuvo fuerte. No, pero lo empujó Bloomberg. No, olvídate a la que sacan acá, la real. Lo entrevista Bloomberg, que tú sabes, muy ligado al Partido Demócrata. Lo están empujando también. Están jugando. Financial Times, que es de Soros y de los Rothschild, acaba de entrevistar a a Sheinbaum. Ya empezaron a jugar los poderes en el extranjero. Y te voy a decir algo, eh, 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 lo que ves que el presidente es. Y perdón, y están jugando con morenistas, o obradoristas, ¿No están jugando? Con los que saben que pueden ganar, no pierden su tiempo, obviamente, ¿No? Y obviamente el tapado no lo conocen, porque los extranjeros no entienden ese concepto del tapado. Tú le dices a un gringo, un tapado que pueda ganar, bueno, es que no conocen a México, ni conocen la política. Por ejemplo, ¿Cuál es el problema de Ackerman? No conoce México. Si conociera México, conociera Guerrero, no hubiera cometido todos los errores que cometieron, digo, abiertamente lo digo, vea, vea, muchos cometieron errores, y ve, ve el presidente como ese, los deja venir, ¿Eh? Y luego se los empina, ¿Cómo? Oye, Félix no ganó seis años, ganó doce. Los seis de la hija, y luego irá por seis más él. Es obvio, ya no entiendo nada, doce años, fíjate cómo les les revira la jugada Andrés Manuel, porque es es un genio de la política doméstica, Andrés. Mira, si uno no sabe con quién estás jugando, eso no si hablas Liga Maya contra la serie mundial con los Yankees de Nueva York. Bueno, te van a aplastar. Mírate Lorencito Córdoba, que es muy insignificante, que se quiere enfrentar al presidente, que además conoce al país como nadie, tiene el tablero de ajedrez con él, él es el dueño del casino. Esa parte se olvida. Entonces, mira, yo lo que veo con con Ricardo, puede haber una escena, si el presidente es muy hábile, va a tratar, yo creo, le puede dar la Ciudad de México. Acuérdate que también Ricardo tiende a lo máximo, y quizás hoy no está mal la Ciudad de México, si no te la va a dar la grande. Digo, ponte. Para no romper. Para no romper. Pero si hay fractura, se puede dar el síndrome de la delegación, de la alcaldía Cuauhtémoc. Que además hay otra alcaldía que gana Ricardo, que nadie la está diciendo, ganó dos, no una. Cuauhtémoc, todos la conocemos porque ahí estaba Néstor, bueno, sigue ahí Néstor, ¿No? El Néstor Núñez. Que ahí también hay fractura tabasqueña. Ojo, o estoy mal. Tú sabes más de política. No, no sé. Tabasqueña que yo. Bueno. Ahí veo, ahí también ves fractura. Es que en realidad hay fracturas en todos los partidos, en todos los, pues es natural, esa es la democracia. Lo que no hemos aprendido en México es de que respetes al al caído y respetes al vencedor. Tenemos que civilizarnos, somos muy salvajes todavía en política. Como en Estados Unidos hasta antes de Trump. Bueno, ahí ahí te mataban también, bueno, en Estados Unidos. Ahora llevan tres asesinatos de presidente. Bueno, rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo, los cambios que hace el presidente, qué sensación te dejan Hacienda, función pública, el que acaba de ocurrir con el tema de bienestar y el coordinador, digamos, nacional de los programas. Mira, a nivel de función pública, castigan a a Irmeréndiga por su insubordinación, porque mira, es la falta de experiencia. En México un secretario es eso, el poder ejecutivo es tan fuerte que quien esté en gobernación, son secretarios. Fíjate, la palabra es muy fuerte, secretario no es ministro, secretario, te corren, y ya, fulminantemente. Y la corrieron porque. Fulmina. ¿Viste la cara del presidente? Sí. La miró. Él juega, es un gran actor también, Andrés. Juega con los gesticulaciones, señales, pues es béisbolista, pero además béisbolista del sur, no béisbolista del 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 noreste, del noroeste, perdón, tipo Sinaloa, es otro béisbol ahí. Bueno, entonces, función pública, ¿Quién llega? Primor. Se consolida la alianza PRI Morena. Nos guste o no, Andrés Manuel está cogobernando con el PRI, ve cómo se lleva con con Muratito, con el de Hidalgo, Fallat. Del Mazo. Con Del Mazo, con el de Coahuila, oye, con el que era de Sinaloa, se va re bien. Él lo ha dicho en el gabinete, pues la se ha ha trascendido eso, de que él opera mejor con el PRI que con los de Morena, porque los de Morena son indisciplinados. Es que no hay estructura, Morena es un partido joven, está aprendiendo, tiene mucho cascajo, que viene de lo peor, del PRD, de, bueno, se tiene que limpiar eso, desgraciadamente en el camino. Eso sería, ¿Y quién llega? Fíjate quién llega, un camachista. Aguante que Andrés y Camacho, yo te conté una anécdota ahorita. Bueno, hay historia que se sabe del vínculo, ¿No? El vínculo muy fuerte, y ahí Manuelito opera, por el tío, acuérdate, Manuelito de nuestro amigo de. Velasco. Velasco. Bueno, entonces llega, ¿Quién es este personaje? Aparte de ser Camacho, protegen relativamente a Marcelo, yo así lo veo, no se quede pa' más, la política es, acuérdate, es, es cambiante, y hay, hay muchos cisnes negros que pueden ocurrir, y luego, tienes que, eh, eh, estuvo en Tabasco, ustedes lo conocen mejor que nadie, bueno, eso es primorio. ¿Y le entiende a los tabascoños? Le entiende, y al cualquiera le entiende. No, no, y al macuspano, que es diferente. No, perdona, una cosa es entender, al macuspano es otra cosa, eso es punto y aparte. Y se, y está bien, porque le da gobernabilidad al país. Fíjate que eso a mí, no, me gustó ese nombramiento. Luego, el otro, pues llega un amigo mío. Hacienda. Que tiene que decir, es amigo mío, Rogelio, y este, es un, es extraordinario, ¿Qué te puedo decir? Lo vieron bien los mercados. Todo. Incluso hasta la oposición. La oposición lo vio muy bien. Ya no le presionaron al presidente. Muy bien, muy bien. Arturo Herrera hizo un extraordinario papel, acuérdate que lo, ahí, Urzúa, el caso, hay que contar las cosas también, Urzúa se porta mal, resultó un neoliberal críptico, al fin, ahora ya es público, ya ni siquiera es público, y en estos momentos, Rogelio, pues trae disciplina fiscal. Es, mira, pero hay que dar bien las definiciones, que esa parte de Andrés no se maneja. Andrés, si tú te das cuenta, se adelantó a la moda, bueno, que era, pero está regresando, con esta desglobalización, estamos regresando a la infraestructura, hoy la palabra de moda, como se cae todo lo que es el esquema burbujeante de la, de las finanzas, estamos regresando a la infraestructura, esa es la ruta de la seda, esa es la nueva infraestructura que le va a costar miles de millones de dólares a Estados Unidos, eso es Andrés, en el sur del país, que estaba abandonado, el sur, desahuciado, ve Tabasco, cómo está repuntando, cuando tres gobiernos consecutivos lo habían dejado totalmente en la lona, es decir, hoy el tema es la infraestructura, y ahí donde convergen Rogelio y Andrés Manuel, es importante decirlo, los dos creen en Keynes, ya sabes, Sermaina Keynes, el gran economista, que es el que está en Bretton Woods, siete años antes de los acuerdos de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es todo lo que tiene que ver con el desarrollo mediante la infraestructura y no las finanzas, ahora, traes una carga, traes un lastre financiero, tienes que seguir pagando, esa es la vida, ve. Pero Rogelio le ayuda. Mucho, mucho, sí. Y ahora Herrera en el Banco de México. También. Cierra la pinza. Cierra, porque él es de, Arturo tiene mentalidad de gasto social, él viene del Banco Mundial, este también hay que leer la, la, la biografía de los personajes, su formación, se va bien con, con Rogelio, yo creo que fueron los dos cambios, fueron extraordinarios. ¿Y vienen más cambios? Sí. ¿Prevés más cambios? Sí, sí. Gobernación. ¿Es algo necesario y urgente? Sí, porque mira, pues no hay nadie, pobre Andrés hace todo, ¿no? Ya que lo dejen. De la mañana, cuarenta y nueve minutos, Alfredo Jalife, siempre es un gusto tenerte en cabina. Se nos quedan veinte temas, pero bueno. Y habrá otra ocasión. Se va en otra ocasión. Como siempre, muy agradecido contigo por venir a Tabasco. A ti. A sentarte a la cabina de telereportaje. Muchas gracias. Son las nueve cincuenta, es el doctor Alfredo Jalife Rameo.